Porque soy muy obediente Pero eso es un pecado Porque soy muy obediente Pero eso es un pecado Calampo, plancho, llame todo La tarea del hogar Calampo, plancho, llame todo La tarea del hogar Calampo estoy con mis vecinas Cuando me pongo a balear Calampo estoy con mis vecinas Cuando me pongo a balear Sería en gobernado pero no morreado Pero no, pero no morreado Sería en gobernado pero no morreado Pero no, pero no morreado Pero peor le va al diálogo Porque eso es un pecado Pero peor le va al diálogo Porque eso es un pecado Sería en gobernado pero no morreado Pero no, pero no morreado Sería en gobernado pero no morreado Pero no, pero no morreado Pero peor le va al diálogo Porque sufro de corteo, pero peor le voy al lado Porque sufro de corteo Todos dicen que yo soy carnero, pero en el barco hay mucho carnero Está el Joel, está el Sergio, está el Richard, está el Dolo, está Gonzalo, está Gastón y bien mandado Porque soy muy obediente, pero eso no es un pecado Porque soy muy obediente, pero eso no es un pecado Pero peor le voy al lado Porque sufro de corteo Pero peor le voy al lado Porque sufro de corteo Bueno, ¿sabes, monarca, que el carnero es comida? ¡Para vos, Chimpy, that beat! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!